El Derecho de Vivir El Surco de Tu Arrozal El Derecho de Vivir en Paz Indochina es el lugar Más allá del ancho mar Donde revientan la flor Con genocidio inapal La luna es una explosión Que funde todo el clamor El Derecho de Vivir en Paz El Derecho de Vivir en Paz El Derecho de Vivir en Paz Indochina es el lugar Más allá del ancho mar Donde revientan la flor Con genocidio inapal La luna es una explosión Que funde todo el clamor El Derecho de Vivir en Paz Diofono nuestra canción Es fuego de puro amor Es palomo, palomar Olivo del olivar Es el canto universal Cadena de la flor Cadena que hará triunfar El Derecho de Vivir en Paz Es el canto universal Cadena que hará triunfar el derecho de vivir en paz, el derecho de vivir en paz. María María Abre la ventana y deja que el sol alumbre por todos los rincones de tu casa. María María tus manos de miel, tus manos de miel, tus manos de miel, María. María 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 Gracias por ver el video. 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 Por el yugo para el cuello. Gracias por ver el video. De los hombres cornaleros que antes de ser hombres y han sido niños junteros y... 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 A la molina no voy más, porque chanazote sin cesar. A la molina no voy más, porque chanazote sin cesar. ¡Suscríbete al canal! A la molina no voy más, porque chanazote sin cesar. A la molina no voy más, porque chanazote sin cesar. A la molina no voy más, porque chanazote sin cesar. ¡Suscríbete al canal! A la molina no voy más, porque chanazote sin cesar. A la molina no voy más, porque chanazote sin cesar. A la molina no voy más, porque chanazote sin cesar. A la molina no voy más, porque chanazote sin cesar. Las casitas del barrio alto, con recas y antejardín. Una preciosa entrada de autos, esperando un Peugeot. Hay rosadas, verdecitas, blanquitas y celestitas. Las casitas del barrio alto, todas hechas con recipol. Y las gentes de las casitas, se sonríen y se visitan. Van juntitos al supermarket, y todos tienen un televisor. Hay dentistas, comerciantes, latifundistas y traficantes. Abogados y rentistas, y todos visten policrón. Juegan bridge, toman martini dry. Y los niños son rubiecitos, y con otros rubiecitos. Van juntitos al colegio. Y el hijito de su papi, luego va a la universidad. Comenzando su problemática y la intringulis social. Fuma pitillos en Austin Mini. Juega con bombas y con política. Asesina a generales, y es un gaste de la sedición. Y las gentes de las casitas, se sonríen y se visitan. Van juntitos al supermarket, y todos tienen un televisor. Hay rosadas, verdecitas, blanquitas y celestitas. Las casitas del barrio alto, todas hechas con reciprocal. Las casitas del barrio alto, doe a navidad. Las casas en el caballo alto, sodas,าdenes llaman. La caballo alta, las casas con Gina san tenía. San departamin Toraján, Strengthrova Tod TED, Hay Gutaz, Lema San Antonio Sanctoral. Ahí, debajo de la tierra, no estás dormido, hermano, compañero. Tu corazón oye brotar la primavera, que como tú, soplando irán los vientos. Ahí, enterrado cara al sol, la nueva tierra cubre tu semilla. La raíz profunda se hundirá y nacerá la flor del nuevo día. A tus pies heridos llegarán, las manos del humilde llegarán. Sembrando tu muerte muchas vidas traerá, que hacia donde tú ibas marcharán. Cantando. 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 el criminal, tu nombre brinda al rico muchos nombres, el que quemó tus alas al volar, no apagará el fuego de los pobres, aquí hermano, aquí sobre la tierra, el alma se nos llena de banderas que avanzan, aquí hermano, aquí sobre la tierra, el alma se nos llena de banderas que avanzan contra el miedo, avanzan contra el miedo, venceremos, venceremos... Arrime ese mapa acá, aquí donde el sol calienta, si usted ya está acostumbrado, andar dando voltereta, y ningún daño le hará, estar donde las papas queman, y ningún daño le hará, estar donde las papas queman, usted no es na, no es chicha ni limona, se lo pasa a manocientos, caramba, zamba, su dignidad, usted no es na, no es chicha ni limona, se lo pasa a manocientos, caramba, zamba, su dignidad... La fiesta ya ha comenzado, y la cosa está que arde, usted quiere el más que dado, se quiere adueñar del baile, total a los olfatillos, no hay olor que se le escape, total a los olfatillos, no hay olor que se le escape, usted no es na, no es chicha ni limona, se lo pasa a manocientos, caramba, zamba, su dignidad... Usted mire, no es na, no es chicha ni limona, se lo pasa a manocientos, caramba, zamba, su dignidad... Si queremos más fiestoca, primero hay que trabajar, y tendremos patoito, abrigo, pan y amistad, y si usted no está de acuerdo, es cuestión de usted nomás, la cosa va pa' delante, y no piensa recular... Usted no es na, no es chicha ni limona, se lo pasa a manocientos, caramba, zamba, su dignidad... Ya déjese de patilla, venga a remediar su mal, si aquí debajito al poncho, no tengo ningún puñal... Y si, si yo sí coñendo, le vamos a expropiar... Las pistolas y la lengua, y todo y todo lo demás... Usted no es na, no es chicha ni limona, se lo pasa a manocientos, caramba, zamba, su dignidad... Usted mire, oiga, no es na, no es chicha ni limona, se lo pasa a manocientos, caramba, zamba, su dignidad... Usted no es chicha ni limona, se lo pasa a manocientos... Usted no es chicha ni limona, se lo sujeza a manocientos, caramba, su dignidad... Levántate y mira a la montaña ¿De dónde viene el viento, el sol y el agua? Tú que manejas el curso de los ríos Tú que sembraste el vuelo de tu alma Levántate y mírate las manos Para crecer, estrechala tu hermano Juntos iremos, unidos en la sangre Hoy es el tiempo que puede ser mañana Líbranos de aquel que nos domina en la miseria Tráenos tu reino de justicia e igualdad Sopla como el viento la flor de la quebrada Limpia como el fuego el cañón de mi fusil Hágase por fin tu voluntad aquí en la tierra Danos tu fuerza y tu valor al combatir Sopla como el viento la flor de la quebrada Limpia como el fuego el cañón de mi fusil Levántate y mírate las manos Para crecer, estrechala tu hermano Juntos iremos, unidos en la sangre Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén 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 Muchacho chileno, fulgor de la nueva brigada Las calles del pueblo despiertan con tu claridad Tu brocha es el canto que pinta el azul del cielo Que llena la patria de luz, amor y fraternidad Joven camarada que construyes tu esperanza Alumbras los muros con rojo grito de libertad Tu camino esconde noche y dolor Ansia y valor tendido allí quedaste De polvo y sangre creció la flor que tú dejaste Escribiendo el aire, escribiendo el aire Camarada adelante Tu brocha es el canto que pinta el azul del cielo Que llena la patria de luz, amor y fraternidad Joven camarada que construyes tu esperanza Alumbras los muros con rojo grito de libertad ¡Gracias! 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 Que vivan los días libres, viva el salune, viva el sandwich Viva la semana santa, viva el 18 y el chacolí Viva la pica que tengo, con Juan El Pillo y con el José Somos con su etudinario, la sucio firmeza del laute En el matrimonio, mija, algunas cosas se hacen de a dos Y si se casó conmigo, perrita, que quiere que le haga yo Y esta pila de chiquillos, si usted lo quiso, cuídelo Usted patrón es mi reina, usted solita las otras No, 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 no Cada peso que yo gano mi dieta, toito yo se lo doy Les doy pa' parar la ollita, tení la radio de diversión Les parcho la fonolita, y con dos catretamos reflor Lo, 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 lo Oiga pues mi hijita entienda, cambiar de rumbo no es payasar Así que vamos con calma, no sabe tanto que se callan Yo sé que usted y los vecinos ponen el hombro por los demás Y yo como empino el codo, tengo la fuerza en otro lugar La, 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 la Seguro encontraron pega, cosete el carmen y el locofano Y me voy quedando solo el fin de semana en la pica Voy a hacerle un empeñito, a ver mi hijita como me va Como sabe si me gusta, ponerle vino a esta empanada La, 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 la ¡Ay! ¡Uh, uh! ¡Ah! Adí, te llamaría Ana, te llamaría Juana, te llamaría Rosa, te llamaría hermosa, Y la andera morena, pequeña mariposa, obrera del telar Que fuiste esclava de la fábrica, esclava de la máquina Esclava de un horario, esclava de un salario Y la andera morena, pequeña mariposa, obrera del telar Gira, 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 gira muchacha, gira el ovillo de tu destino Gira, 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 gira muchacha, deje el hilo de tu destino Tu vida está en el taller, ahí se podrán tejer Con tus manos y las demás, de las que vistan la libertad Tu vida está en el taller, ahí se podrán tejer Con tus manos y las demás, de las que vistan la libertad Tu vida está en el taller, ahí se podrán tejer Con tus manos y las demás, de las que vistan la libertad Venían del desierto De los cerros y del mar El corazón se desató y largó a caminar Sabían de la muerte lo duro que es el pan Venían del desierto, de los cerros y del mar El camarada les habló de nuestra humanidad La historia de la mina, del campo y la ciudad Vibró en el alma tanta humillación Y toda aquella multitud comprendió la hermandad Volvieron al trabajo, minero y pescador Cantando la esperanza, labrando la unión Con cañas y tambores y flautas de metal Sembrando las semillas que todos gozarán La historia de la humanidad La historia de la humanidad Me gustas cuando callas porque estás como ausente La historia de la humanidad Y me oyen desde lejos y mi voz no te toca Parece que los ojos se tuvieran volado Y parece que un beso te cerrara la boca Me gustas cuando callas y estás como distante Y estás como quejándote mariposa En arrullo Y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza Déjame que me calle con él Silencio tuyo Déjame que te hable también con tu silencio Claro como una lámpara simple como un anillo Te pareces a la noche callada y constelada Tu silencio es de estrella tan lejano y sencillo Me gustas cuando callas porque estás como ausente Distante y dolorosa como si hubieras muerto Una palabra entonces Una sonrisa bastan Y estoy alegre y alegre de que no sea cierto Una palabra entonces Una sonrisa bastan Y estoy alegre y alegre y alegre De que no sea cierto Y estoy alegre y alegre y alegre y alegre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!